Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. España empataba a uno frente a Alemania en este segundo partido de esta fase de grupos, de esta liguilla del Mundial de Qatar. Primera parte para España, segunda parte para Alemania. Fuimos de más a menos. Pero ojo, estábamos jugando contra la cuatro veces campeona del mundo. Y en los últimos ocho partidos, en los últimos ocho partidos, tan solo hemos perdido una vez. Y fue en un partido amistoso, creo que fue en Balaidos, con gol de Toni Kroos. El resto, o empates o victorias a nuestro favor. En la primera parte, España salió más reconocible. No era el juego tan fluido y tan bonito y tan preciosista como con Costa Rica. Pero, evidentemente, la selección alemana, y con todo mi respeto para Costa Rica, es un bloque mucho más fuerte, más contundente. Tuvieron ocasiones. Daniel Olmo tuvo una que mereció subir al marcador. Se estiró, presionó. Es verdad que los alemanes también se estiraron en algún momento. No vi ningún problema a nivel defensivo en nuestra selección, en esa primera parte. Sí es verdad que a la hora de controlar el valor nuestro portero, a veces, ante la presión de los alemanes, estuvimos con algún que otro pequeño susto, pero sin importancia. Y si alguien mereció algún gol en esta primera parte, me van a perdonar, pero fue España. Se van 0-0 al marcador, 0-0 en el marcador, a ese descanso. Y en la segunda mitad, la selección alemana va de menos a más. Nosotros, de más a menos. Los cambios, el de Morata, perfecto, por parte de Luis Enrique. Pero yo creo que Ansu Fati tenía que haber tenido yo una oportunidad en esta segunda mitad. ¿Ves que te falta gol? ¿Ves que Ferran Torres no está marcándote la diferencia? Pues es el momento de darle una oportunidad. Yo creo, sinceramente, que es un jugador muy aprovechable. Y cuando ha salido, lo ha demostrado. Asensio ayer tampoco tuvo su día. Por eso, yo creo que los cambios tuvieron que llegar un poquito antes. Es una opinión particular. Asensio es un pedazo futbolista impresionante, pero ayer tampoco estuvo bien. Ferran Torres es una cosa más continuada. Tanto en el Barça como en la selección, a mí me desespera. Pero bueno, es verdad que a veces marca algún que otro gol. Es un jugador que está bien, pero no para que en el Barça se tirara la casa por la ventana y se pagarán 55 millones más 10 en variables, por ejemplo. Pero bueno, en esa segunda mitad, Alemania, una vez que encaja el gol de Morata, está precioso y preciosa la asistencia de Jordi Alba, que está haciendo un Mundial espectacular. Pero eso no es todo. Es que luego sale Valde y tenemos una banda izquierda espectacular. Valde es un jugador de futuro, pero ya es presente. Ya está demostrando que vale la pena contar con él y ponerlo como titular. Es un jugador fuera de serie. Busquets, pues ayer los alemanes hicieron más presión con él y estuvo menos efectivo y menos brillante que en otras ocasiones. Pedri hacía todo lo que podía y ya es bastante. A mí Pedri me encanta y esté bien o no esté del todo bien, para mí tiene que estar en el terreno de juego. Y la selección española, en definitiva, se fue apagando, más por el cansancio físico, ante una fortaleza que evidentemente hay que reconocerles al equipo alemán. Físicamente estaban muy bien. Y es verdad que le pudieron dar la vuelta al marcador. Tras el empate, pudieron marcar el 1-2. Pero yo creo que el empate es bueno. Es verdad que ayer el equipo no jugó como el día de Costa Rica. Repito, no eran las mismas selecciones. La selección alemana es una gran selección, aunque no esté pasando su mejor en los últimos años. Hay que tener mucho respeto porque tiene grandísimos jugadores. Y repito, tiene cuatro campeonatos del mundo. Y es una selección que en un Mundial pesa, pesa muchísimo. Y aunque se quede eliminada, hay que tenerle muchísimo respeto. Repito. Pero bueno, la selección española, a pesar de que en la segunda parte se vino abajo físicamente, pues los cambios, a excepción del de Morata, el resto no acabó de cuajar ante una Alemania crecida tras el empate, que fue por el partido. Fue por el partido. Y a punto estuvo de complicarnos la vida en ese sentido. El resultado es muy bueno. Y estoy convencido de que este resultado nos va a dar la posibilidad de pasar, yo estoy convencido, que en primera posición. Porque yo estoy convencido que vamos a ganar a los japoneses. Estoy convencido de ello. El equipo está capacitado para ganar a Japón sin ningún tipo de problemas. Es verdad que no ha sido una selección tan brillante como el primer partido frente a Costa Rica, ¿de acuerdo? Eso lo puedo entender. Pero creo que el mérito de los jugadores en el terreno de juego y el mérito de Luis Enrique no se lo puede quitar absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y esto lo digo por lo que voy a comentar en el segundo vídeo. Porque es de las vergüenzas mayores que he visto o que he pasado viendo un programa de televisión. Es increíble. Se lo cuento.